Donde vamos con información en vivo desde el mercado en la avenida Virgen de Luján, donde la policía hace cumplir los horarios establecidos para el abastecimiento. José Elio Alba, con más detalles, adelante. Buenas tardes, estamos en la zona de la avenida Virgen de Luján, donde acaba de llegar una de las patrullas de la policía boliviana para poder hacer acatar el horario permitido de compras en los diferentes centros de abastecimiento. Recordemos que de 7 de la mañana a 12 del mediodía es el horario permitido para el abastecimiento de las personas. Y como nos informaba, el sargento encargado hace unos minutos están haciendo el recorrido por centros de abastecimiento de la zona y algunos no han acatado el horario hasta las 12. Ya hemos superado este horario y se les está instruyendo que rápidamente puedan cerrar los puestos, que puedan desalojar el lugar, porque si no serán pasibles arrestos conducidos a la comisaría de la zona de la avenida Virgen de Luján. En este momento vamos a ver qué es lo que pasa. Está realizando la circulación la patrulla, además, de los oficiales de la policía a fin de poder decirles a los comerciantes y a la gente que está realizando las compras puedan cerrar rápidamente y desalojar el lugar. Recordarles que en esta jornada solo los mercados de la zona norte están autorizados para vender productos, no así de la zona sur. Hasta el momento no se han registrado arrestos, no hay personas detenidas. Simplemente se está instruyendo que si es que son reincidentes, si es que el día, en este caso viernes, vuelven a abrir y no respetan el horario, van a ser sujetos a arrestos los comerciantes y también la gente que infrinja el horario establecido para realizar las compras. Vamos a llegar a la avenida Virgen de Luján, también aprovechando para mostrarle el movimiento que hay en este momento, tanto de vehículos como de camiones. Los camiones están totalmente autorizados o todos los que tengan alimentos están autorizados para poder circular sin restricción, pero las personas que utilicen su vehículo particular y no tengan autorización para circular van a ser arrestados y conducidos a las dependencias de tránsito. Es la información entonces que tenemos, continúa la gente tratando de rápidamente tener sus puestos. Hay bastantes puestos abiertos, ya hemos superado la hora del horario permitido para el abastecimiento de las personas y esto es lo que en otras oportunidades también las autoridades respectivas han cuestionado, que los comerciantes no están respetando al menos lo que podemos mostrar en la zona de la avenida Virgen de Luján no respetan el horario de abastecimiento y que pueden ser posibles a sanciones en los siguientes días.